En la lucha frontal que se mantiene en Barranquilla y en su área metropolitana contra la extorsión, en los últimos días permitió que un componente de nuestro gaula, de la Policía Nacional, desarrolló acciones operativas que dejaron como resultados la captura de seis peligrosos delincuentes, que a través de las llamadas telefónicas, envío de panfletos, intimidación y manejo de WhatsApp venían extorsionando a nuestros ciudadanos. Fueron puestos a disposición frente a las autoridades judiciales y puestos tras las rejas. De igual forma, se realizó una diligencia de registro de allanamiento en la cárcel Lamo de los cuales tenemos resultados importantísimos. La incautación de 18 celulares con accesorios, 200 gramos de estuperfaciente y 20 armas blancas. En lo que ha corrido el año van 120 capturas, gracias a la denuncia ciudadana, Dios y patria.